Soy la madre de un asesinado. De esta manera cruda, directa, comienza Marisol su intervención. Han pasado 20 años desde que el 11 de marzo de 2004, 10 explosiones en varios trenes acabaron con la vida de 192 personas en Madrid. Entre ellas, su hijo, Rodrigo. Marisol habla de la doble victimización que han sufrido los afectados desde entonces. Tuvimos que aguantar mentiras, tergiversaciones, que nos embarrasen todo, hasta que nos insultasen. Los gobernantes del momento y algunos medios de comunicación españoles insistían en señalar al grupo terrorista ETA como autor del ataque, pese a que las pruebas apuntaban hacia Al-Qaeda. Y que los poderosos hagan eso nos convierte otra vez en víctimas, víctimas del terror por un lado, víctimas de la manipulación por otro. El juicio en 2007 demostró que los autores eran yihadistas islámicos y esta verdad es la que la asociación 11M quiere asentar. Tiene que quedar un relato objetivo de lo que ocurrió realmente, lo que ocurrió antes, durante y el después, que incluso se transmita en los libros de historia, porque evidentemente el 11M es un acontecimiento histórico que fracturó incluso a la sociedad española. También mantienen vivo el relato a través de exposiciones como esta. Decenas de obras donadas reflejan el viaje emocional desde el día de los ataques hasta hoy. Y pasaríamos a la parte de apoyo y superación. Monse perdió a su hermana Susana ese 11 de marzo y a través del arte ha logrado ir sanando. Es curativo porque hablar del problema, yo soy de las que pienso que hay que hacerlo. Yo por trabajo y por cuidar a mi sobrino y por cuidar a mi madre, pues me descuido un poco en ir a la terapia psicológica que tenemos en la asociación. Entonces para mí esta terapia es esta. Una sanación que pasa, además, porque la memoria de estos atentados, los peores en suelo europeo, se mantenga viva y que a través de la educación nada parecido vuelva a suceder.